Si yo tuviera el poder y para detener el tiempo Si yo tuviera el poder para detener el tiempo Volvería a estaré pa' escuchar al más flamenco que dio San Miguel Pa' escuchar al más gitano que dio San Miguel Parrilla de Jerez, parrilla de Jerez Y tu guitarra y la pa' que de veras cantando al amanecer Parrilla de Jerez, tu que paso en el oceo de tu sobrino Manuel Y hay que bárgame, yo un día y beber si es que beber los ojos de tu sobrino Manuel ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!